Hoy es mi esquina, hoy es cuando me esquinas, a la que otro Ay, hoy está, claro, dice, y hasta me más dice, no soy de mi amor No hagas paso de la gente, si en la corriente tiene que pagar No me sopeco bastante, si vamos adelante, si no irás atrás No me sopeco bastante, si vamos adelante, si no irás atrás Si yo pudiera que algún día, me contara que a las estrellas Conmigo, mi marítima, no me hagas, a la que nadie tiene que pagar No me sopeco bastante, si no irás atrás No me sopeco bastante, si no irás atrás Si es que tú eres tan caroso, es más vergonzoso, yo sabía amar Si es que tú eres tan caroso, es más vergonzoso, yo sabía amar No, 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 no Porque tu amor es bien final, vuelvas cuando es miras, habla entre los dos Los Xiaotones con Malone,ihat las piezas y cre Whereas me contiene con mi amor No, 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 no Siga vos adelante, sin mirar atrás Me contengo, va a cantar Siga vos adelante, sin mirar atrás Si yo pudiera algún día Se volviera a ser de acá Con mi voz, me llevaría Me hubiera bien tus propias No hagas la razón de la gente Que la conciencia tiene más Si yo pudiera ser de acá Que la conciencia tiene más Y si ese es el escandaloso El marrero cruzoso No sabe amar Que la conciencia tiene más